El rojo es un color hermoso, ven conmigo a pintar todo de rojo. El rojo es un color hermoso, ven conmigo a pintar todo de rojo. Pinta de rojo esta manzana, las fresas y los labios cereza. Pinta de rojo un corazón para compartir con tus amigos. El rojo es el color del amor, ven conmigo a pintar todo de rojo. El rojo es un color hermoso, ven conmigo a pintar todo de rojo. Hacer feliz a este payaso que no esté triste y que no llore. Pinta su nariz de rojo y su alegría volverá. El rojo es un color hermoso, el color de un beso, el color del amor. El rojo es un color hermoso, ven conmigo a pintar todo de rojo. Pintar de rojo esta es rosa, regalarlas a mamá. Pintar de rojo lo que quieras, muchas cosas que pintar. El rojo es un color hermoso, ven conmigo a pintar todo de rojo. El rojo es un color hermoso, ven conmigo a pintar todo de rojo.